El motivo de los 20 años del aniversario de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la celebración del 80º cumpleaños de don Eduardo Meissner, se llevó a cabo la inauguración de la muestra Transmutaciones, en la sala de exposiciones del Aula Magna, que está ubicada a un costado de la Catedral de Concepción. Hay tantos aspectos de las artes visuales a las cuales yo me he abecintado, y una de las cuales fue la docencia. Y la docencia para mí fue una cosa fantásticamente atractiva y renovada y por mucho tiempo mantenida. Y estuve haciendo clases en la Escuela de Arquitectura y en el Arte y en las dos instituciones. Tuve la suerte que no había precedentes, entonces me tocó, sí, la suerte digo, de organizar un taller, organizar una asignatura y determinar el programa que a mí se me antojara correcto. Miren, el juego con los alumnos siempre es un juego de estímulos recíprocos. Entonces, la docencia es una cosa tan fascinante. Además que el contacto con alumnos ya es grato, pues. Y no hay duda que aquí nuestros alumnos, en el curso de los años que a mí me tocó vivir en la Universidad, tanto en la Escuela de Arquitectura como en el arte de la Universidad de Concepción, a mí me pareció que eran cada vez más inteligentes, más inteligentes, mejor informados, las niñas más bonitas, mejor arregladas y más interesadas en los fenómenos de la estética. En la ocasión, el maestro Albino Echeverría tuvo la labor de rendir homenaje a don Eduardo Meissner Greve con unas emocionadas palabras, donde señaló que para conocer a Eduardo Meissner me acerco envuelto en sincero afecto y admiración que despierta en mí un hombre que ha trocado toda su vida en obra. Bueno, son todos ciclos que ha hecho Eduardo durante tanto tiempo. Entonces, tú puedes intercambiar y jugar con los objetos que tienes. Pero en cuanto a calidad, yo creo, son todos óptimos. Él no va a exponer cosas de segunda, yo creo. Es bien divertido porque no es una retrospectiva, es una pequeña exposición. Digamos, parece 14 o 16 obras solamente, de gran formato y no caben más. Si yo ahora escribo, mejor dicho, dicto, y estoy corrigiendo mis textos, escribiendo cosas nuevas. Tengo varios, miren, tengo cinco o seis libracos gordos, grandes para publicar en este momento. Así que yo espero, ¿no es cierto?, el interés de las editoriales, de firmas editoriales que se interesen en publicar conmigo. Y el legado de Meissner ha logrado un merecido reconocimiento, ya que la Municipalidad de Concepción le ha otorgado un terreno en el sector de la Cascada en el Parque Ecuador para que en un plazo de cinco años se construya e inicie el proyecto de la Fundación Meissner Prim. Un legado cultural y artístico que fortalecerá los vínculos entre la ciudad y el patrimonio que Eduardo Meissner, a lo largo de toda su carrera como artista, profesor y escritor, ha desarrollado en forma destacada. Yo el mensaje que le entrego es que sean activos y participativos, y no solamente receptivos en cuanto a la obra de arte. Esta sea literaria, sea, qué sé yo, escrita, novelística, o cuento, o la obra plástica en sí, ¿no es cierto?, que no solamente visiten exposiciones, sino que tengan la posibilidad de visitar un taller y de someterse a las inflexiones de un trabajo activo, porque investigar, crear o volcar sus afanes creativos a través de una de las expresiones del arte, de la literatura, es la fascinación del ser humano de vivir en este mundo, pues, y de recrearlo, y de visitarlo, y de interpretarlo, y de vivirlo, y de entusiasmarse ante lo visto y ante lo propio creado y recreado a través de este proceso. Un embajador de la cultura penquista y la asociatividad con talentos jóvenes, cualidades que Eduardo Meissner inculca con su maravillosa obra y trabajo en vida.